bienvenidos una vez más chicas y chicos de youtube esto es el amazing gaston con una nueva serie llamada Tom Clancy The Division Open Beta parte 1 y estamos aquí en la Beta Open Beta versión 1.1 de Tom Clancy The Division fíjense que ahora en la parte de arriba no nos aparece la hora de comienzo que eso quiere decir que podemos iniciar partida esto ya lo hemos leído en un vídeo anterior al igual que la recomendaciones de salud así que lo salteamos español inglés francés español españa el único que tenemos subtítulos sí ajuste el desierto hasta que Fénix sea apenas visible ahí Tom Clancy The Division es un juego solo online y es necesario que inicie sesión en la cuenta de Uplay para jugar tu cuenta también te da acceso a Ubisoft club y recompensas del club exclusiva crea una cuenta que en esa sesión es una que ya existe vamos a continuar es un club que llegue a la medida Hola a todos, soy Hamish Bowden, uno de tus desarrolladores de comunidad en Tom Clancy's The Division. Hoy te vas a encontrar en Nueva York, donde un virus de weaponizado ha sido lanzado durante la cruz de las ventas de la fría de la fría. Pero antes de empezar tu viaje, aquí hay algunas tips para ayudarte a sobrevivir y disfrutar de esta experiencia. Nuestro juego es un shooter de cover, lo que significa que eres un target fácil si te quedas en el abril. Move from cover to cover by pressing X and protect yourself during combat. Your character can equip up to three weapons, a primary, a secondary, as well as a sidearm. Double tap triangle if you want to switch to your handgun and press triangle if you want to grab your secondary weapon. Your character can equip up to two skills and you can switch them out whenever you feel like changing playstyles. To equip your skills, open the main menu, go into the abilities section and press X to assign your skills to L1 and R1. They can all kill my food on the fighting, go to hell. The right indication is awesome. If you want to surprise your enemy from long range, using grenades is a great idea. You can grab a grenade by tapping left on the D-pad, and once you've set its trajectory, press the right trigger to throw it and wait for the blast. If you're running low on health, you can use medkits to get a quick health boost before going back into the fight. To use your medkit, press right on your D-pad. The world map is an augmented reality tool that you can use to explore our open world. You can open it at any time by pressing the touchpad on your controller. Whether it's a main mission, a side mission, or just to explore, you can select your next objective by pressing X to set a waypoint, and decide how to get there. This mission is under siege from whatever criminals have taken over Madison Square Garden. We don't know... Okay, Agent. Now you know the basics to stay alive, but remember, if you want to gear up with some of the best loot in the game, you'll want to venture into the Dark Zone. Be careful out there, and good luck. Oh, heavens! Look at what it touched me! Hey! There's people who would like... Any person, but... But you can put X for hair. Look at your hair, accessories, things... You can't use hair. Have no been to hair. We're gonna use this... Yes! I've hair! Medianly long hair! Awesome, I'm a kid. Your eyes are red. Oh... Yes... This is my agent. Hey! Ah, el tiro que le pegaron a la chica en el ojo. Aterrizaremos en un minuto. Si miráis a vuestra derecha, podréis verla. JTF-68 a torre. Diviso Hudson. Sí, llevo a dos agentes de The Division. La explosión fue su bienvenida. Recibido, despejado. JTF-68. Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien, pero no lo tenemos. Confío en ti, no hay otra. Dios quiera que tenga razón. Nueva York, decía ese papel. Dice lo que necesites. Ahora nos vemos. Mucha suerte, la vas a necesitar. Bueno, nosotros somos la segunda oleada. Tienes que ir a ver al oficial. Lo verás en cuanto entres por la puerta. ¿Enviáis una camilla al final del muelle? ¿Sí? Nosotros somos la segunda oleada. Bueno, acá tenemos un poco de la textura con la que nos vamos a encontrar. Muy lindo. A mí por lo menos me gusta. ¿Sí? Ahí viene la camilla. Me pareció que esos dos muchachos que tenían la mascarilla era más que nada para como que no animarle la boca. No lo entiendo. ¿Entonces evacuamos o qué? ¿Quién coño está al mando? Yo tampoco tengo las respuestas. No te enfades conmigo. Hago lo que me dicen. Estoy deseando largarme de este agujero. Y ese es precisamente el problema. Está bueno que las cosas realmente entren en el saco y no es que desaparezcan. Bueno, este es el mundo con el cual nos encontramos. Nadie se toma el tiempo de mirar por la ventana y mirar. Mira, qué lindo barco. A mí me gusta apreciar los mundos en los juegos. Chicos, no sé por qué. ¡Sí! ¡Puedo ir acá! ¡Pero no me puedo subir! ¡Nuestro niño! ¡Interno! ¡Ah! ¡No! ¡Clitch! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Tranquilízate, tío! ¡No! ¡Mírame! ¡Mírame, joder! ¡Mírame a los ojos! ¡Vamos a superar esto! ¿Me escuchas? ¡Hostia puta! ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? ¡Hostias! ¡Bendito sea Dios! Esa es la explosión De la cual nosotros nos salvamos De eso hablo Ahora vamos a pasar a este lado Eh, escúchame, compañero, lo siento mucho No sé qué es lo que pasó Quiero decirte que esta pistola no tendría que haberse disparado No sé qué pasó Es este sitio Nos está volviendo locos a todos Pero, pero el mundo sabrá que fuiste un héroe Tu hija Tu hija sabrá Quién era su padre Te lo prometo No, que bajó Estos son partes de la historia Que hacen realmente grande a este mundo Más Las individualidades Gente Lo que nadie se... No podemos irnos de Manhattan Mi hermano y su familia viven ahí En los altos Sí, tío Es lo peor que hemos hecho Rendirnos y largarnos así, sin más ¿Qué imagen vamos a darle a la gente, tío? Bueno, empezamos siendo Un personaje en el nivel 4, ¿sí? Habilidades Habilidades disponibles Las habilidades El disponible de habilidades Proporciona las opciones tácticas para tu arsenal Este par Habilidad Están dando acá adelante Pasa por aquí, amigo Tenemos que asegurarnos de que estás limpio El virus puede afectar a cualquiera Bueno Vamos a hacer caso Vamos a pasar por esta área de descontaminación Donde todo el aire está plagado De descontaminante Vamos a seguir Donde vuelta Puedes seguir, estás limpio Pero no es el vídeo Yo paso de meterme ahí Me marcaré en cuanto tenga ocasión Buena suerte El papá no es ahí Alambrito 2013 Pedro Sale Luis 85 Genial Bueno Tenemos el mapa Oh, sí Qué lindo y hermoso que es el mapa ¿Sí? Y todas esas personas Mirad, mirad Cómo corre ese Ese no está corriendo Ese sí ¿Eh? Ese está corriendo ¿Eh? Son otros jugadores Vendedor de equipo Oye Oye, tú A ver Ver jugador El amazing Antropel Invitar al grupo Ver perfil Sidencia al jugador Nombrar al líder Viajar rápido al jugador Unirte al grupo Agentes cercanos Agentes cercanos Genial Genial Hola Miren que inventario de cosas Nada mejor de este lado De este lado de la zona Oscura Es que bueno Nada mejor de lo que ya tengo Lo que te das en estándar Sí Tu mercadería es una porquería Qué tiempo es difícil Mucho curro, agente Mira, odio ser yo quien te lo diga Pero tenemos mucho que hacer Así que recuerda Lo mejor para este tiempo es la lana No la fibra sintética A mí me han puesto con esto de la radio Porque tengo ciática Pero puedes contar conmigo Para cuando necesites información Qué feo, la ciática Dolor de espalda No me gusta Las condiciones precarias En las que están los soldados Nadie tiene privilegios acá El televisor se ve para la mierda Ah, no me sigas Bueno Si apretamos la flechita para abajo Tenemos el salto de tijera Sí Hace ejercicio Suda Después que te dijeron que está limpia Ah, miren la luna allá arriba La missing gastón con la luna Vamos a aplaudirle a la luna Bien hecho Gente de Ubisoft Hay un helicóptero de rescate también Ayuda al helicóptero Vamos a pedirle Ayuda al helicóptero Y al foco ese Vamos, dale campeón Vamos, new, loco Rendirse Esto es lo mejor, eh Mirá, mirá, mirá Se queda ahí piola Hasta que nosotros decíamos Bueno, ahí tenemos el reloj Que eso viene en la parte Collector's Edition Viene con el reloj El reloj Si, si lo compraron en la parte de Collector's Edition Viene con el reloj Saludar Que se ve todo bien Todo piela Y esas son las cosas que tenemos Si apretamos a la izquierda Tenemos para elegir Granadas de pulso electromagnético Granadas de gas lacrimógeno Fragmentación Conmoción Cegadoras E incendiarias Una amplia variedad Y si apretamos Las flechitas hacia la derecha Que nadie usa Tenemos agua Daño a enemigos de elite Más 20% Cura de estados alterados Barrita energética Lata de conserva Efectos curativos 40% Si Balas explosivas Probabilidad de causar daño de área Está bueno Y balas incendiales Probabilidad de que el objetivo arda Burn baby burn Yo estoy yendo por atrás Medio como que explorando No es la idea La idea es explorar por delante ¿Estos estamos hablando acá? Se están congelando Bueno acá tenemos para revestecernos Granadas de fermentación Más 3 Ahí tenemos Bueno En nuestra espalda Tenemos el dinero que tenemos Cuántas cosas Tenemos en la mochila Está bien pensado Ya que lo vemos en tercera persona ¿No? El personaje Abrir al hijo Veamos No tenemos nada No tenemos otro personaje A ver Inventario Esto es lo que tenemos puesto Muy bien Leer Las distancias Se actualiza el mapa Genial Bueno Dentro de la personalización Aparte de elegir arma primaria Secundaria Y terciaria Tenemos los modificadores ¿No? Que pueden ser Un silenciador Una mira Un cargador más grande ¿No? Tenemos protección Tenemos blindajes Tenemos máscaras Con filtros ¿Sí? Tenemos protección en las rodillas ¿Sí? Inspeccionar ¿Ves? Vamos a ver Lo que tenemos puesto Es genial ¿Sí? Se disfruta Es lo bueno De que sea un juego de rol ¿Sí? Protección 3 La mochila Tenemos La El agua Colgando ¿Sí? Todo lo que Se refiere a supervivencia Los guantes Está muy bueno Excelente Y esto es lo que se trae De la Dark Zone O zona oscura Que no tenemos nada Por el momento Tenemos el personaje ¿Sí? Las estadísticas Con armas Etcétera Las bolsas Que es lo que llevamos ¿Ves? No llevamos nada de consumible Tipos de granada Solamente uno El tipo de munición Que llevamos ¿Sí? Llaves de acceso Botiquines Y elementos de fabricación Que no están Habilitados para la beta La Open Beta Tiene Muchos más jugadores Que la Close Beta Por supuesto Está mejor Que la Close Beta Por lo que me comentaron Gente que estuvo en la Close Beta Y tiene una misión Más Que la Close Beta Apariencia Tenemos la Chaqueta Chino Simple Camiseta de Malanga Larga Y zapatillas De Deporte Simple Después vamos a ir Desbloqueando Otras cosas más No es que solamente Es eso También tenés gorros Y un gran 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 Etcétera La Iluminación Me gusta Balístico El escudo Apretejo Con el toque de frontales Pero solo podrás usar Tu arma de mano Suelta el escudo balístico Mantendido R1 Por ahora no lo puedo Usar Está Closurado Y esto fue todo por el momento Chicos y chicas de Youtube No se olviden de suscribirse Comentar Darle like Y compartir Nos vemos En la siguiente parte Porque todavía Hay más